Hola, muy buenas gamers, que tal como estáis? Os damos la bienvenida al canal, gracias por estar un día más con nosotros Y bueno, hoy os traemos el episodio 9 del Let's Play de Uncharted 3, la traición de Drake Así que ya sabéis, si queréis ver como sigue esta aventura con mayúsculas Os invitamos a que os quedéis a ver el vídeo, a ver que tal, como se desarrolla Y yo espero que no me pongan puzles Ni muchos acertijos, porque ya sabéis que me cuestan Yo prefiero la acción, la acción Vale, recordamos que estábamos aquí con, bueno, pues por supuesto Nate Chloe, Sully y Charlie, que está un poco raruno Le pincharon un dardo con algo y le han comido el cerebro o algo así Se volvió en contra de Nate, si nos acordamos Sí, es como el de Francia Asombroso Sí, brillante, vamos a abrirlo Ahí está ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad Sí, bueno, la tiene Talbot ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato, fue cuando la cogió ¿Para qué nos hemos molestado? Espera, confía un poco en mí Aquí Esas, ¿lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos dónde ir en Yemen Muchas gracias Muy bonito Sí, sí, ¿qué más da? Esto se viene conmigo No sé No sé No sé Charlie, no sé Deben de habernos seguido Pues más vale que haya otra A matar gente Llega aire ¿Desde aquí llega aire? ¿Qué dices? Muchacha Llega aire No sé No sé, no sé Qué me ha dicho Ah, vale Que tengo que trepar O algo Tesorín Muy bien, muy bonito Bueno, yo qué sé Aquí está la tumba No sé No sé Ah, vale Venga, perfecto Ya verás tú Ya verás tú Ya verás tú Alá, uno menos Ah, perfecto Tengo un arma Vale, vale, vale Soltad las armas Ya Va a ser que no Sí, claro Entonces Tenemos un dilema Las fuerzas parecen equilibradas Hasta que lleguen mis demás hombres Claro Los esperaremos Buah, vais a morir todos O sea, menos nosotros Vais a morir todos los malos Vaya, maldito sea Esto cambia las cosas un poco What? Soltad las armas ¿Qué haces? Que te den Cater, disparale No Espera Basta Déjalo ¿Qué haces, Charlie? ¿Qué haces, Charlie? Sully, tío ¿Qué hacéis? Me jodas, tío Disparale Toma, hombre Hombre Toma ya Fiestuki Era imposible Que, que, que Charlie Era imposible Que, que Charlie Hiciera algo No sé Si no Es que estaría Flipando Vamos, Cater No puede Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Charlie ¿Qué demonios? No has llegado Muy lejos ¿Verdad? Dámelo Vete A la mierda No podemos hacer nada, chaval Dios es insoportable Joder, tío Se lo lleva todo Es que se lo lleva todo, eh Ojo con la vieja esta Se lo lleva todo En fin Se lo va a llegar toda la mujer esta Me da rabia Tiene gracia Cómo funcionan las cosas, eh Tú me traicionas Y mira Dónde nos vemos ahora Como si estuviera escrito desde el principio Qué marrana, marrana Salta Pero salta, ¿no? Mierda 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 Dios, mi pierna No la toques Está rota Ya sé que está rota Mantén la calma, tío Espera Nate Mira esto Qué demonios Por aquí Aquí no podemos quedarnos Déjame la pistola Voy a matar a esos cabrones Ni hablar Nos vamos de aquí Venga Arriba Lo tengo Tú cúbrenos Vale Al menos no se ha incendiado Ni ha muerto al saltar O ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de pijo Que lleva Lo habéis visto Hay que llevarlo a un médico Buah Tío Joder Mierda 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 Tío Oh, tío Pero es que no puedo No tengo escapatoria, tío Es posible Le he disparado en medio de ese traje de pijo Mierda Mierda Lo habéis visto Hay que llevarlo a un médico Muere 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 Joder Joder ¿Por dónde me dan? Cuidado 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 Dame ese arma ya Joder Hostia tío No se puede tío Es que No puedo salirme por aquí tío o algo Get us Joder Toma ya joder Y tu de donde vienes Escóndete, 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 escóndete Hostia tío Joder Hola Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí No ¡Gracias! Es que no los veo Escóndete, escóndete Nate Encima la silla se me baja Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Suelta que me recupere Buah, que chungo Ya va, joder ¿Ya? Joder, que difícil, es que es chungo Es imposible esto Encima se me baja la silla y me pongo de los nervios, tío Me ha dado por culo ya ¡Hostia! ¿Es hijo de puta? ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Venga, vale! ¿La puta este? Voy a tener que ir y darte una paliza Joder Venga, hazla por culo Venga, hazla por culo ¡Pita, quita, quita, sal, 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 sal! Joder, tío Oh, tío, es que... Es imposible ¡Larguémonos de aquí! ¡Venga! Toma por culo He salido volando He salido volando ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Joder, tío Joder, tío Espero que venga el del arma esta grande El del escudito ¿Dónde estás? ¿El de la bombita? ¿El de la bombita? Sí, sí, el que va todo con el super escudo Ese, ese, ese ¿No tengo granadas? Bueno, te devuelvo ¡Vamos! 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 Estaba por culo ya Joder, que difícil Joder, quita esto hombre Madre mía Que difícil, te venían de todos sitios Guau, muero Que va, que va, es que no se puede Guau Imposible Que viene, que viene, que viene 30 eliminados Guau 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 Tío, no jodas Guau Que rabia, tío Es horrible Viste Hasta que no le vuelas la cabeza No te deja Venga Venga va, joder No me va, joder No me va, joder No se habéis muerto aún No se habéis muerto aún Hostia, ostia Toma Arma micro Uuuu Hostia, estoy sembrada hoy, ¿eh? Estoy sembrada No Escudo, escudo ¡Escudo! ¡Mierda! El escudo, el escudo El escudo mola Tenemos que salir de aquí ya Bueno, la silla hoy El bus, cojaremos el bus De acuerdo Sí, eso no llamará la atención No, no Para nada Hola, hola, buenos días No ha pasado nada No ha pasado nada Vamos a ver Uno Dos Ya estás de camino Sí, sí Muy bien Venga Esos Conduzco yo Tú cuídame Ahí llevan ¡Suli! ¡Sácanos de aquí! ¡Venga, va! Los hemos perdido Vale Buscaré un lugar para deshacerme del autobús Genial ¿Te encuentras bien? Sí, de fábula Ha faltado poco Se recuperará No, me refiero a todo el asunto No vale la pena, Nate Dejémoslo correr No, no, no No puedes rendirte Si dejas ganar a esos cabrones después de esto No te lo perdonaré Tranquilo, Charlie No les voy a dejar ganar ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pretendes probar? No pretendo probar nada Bien ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que iré a Yemen ¿Te apuntas a venir? Pues claro Hombre, por supuesto Hombre, faltaría más Faltaría más Conozco a alguien a quien llamar ¿Quién? Oh, no No, no, no Si tienes algo mejor, te escucho ¿Qué sí? Bueno Llama Yemen Peninsular, amiga ¡Aaah! ¡Helena! ¡Helenita! Sí, eso le faltaría Sí, eso le faltaría No olvidéis Que ahora sois periodistas Así que intentad portaros bien ¿Crees que podrás? Los periodistas, vamos ¡Mua! ¡Qué periodistas! Venga, contadme a qué habéis venido exactamente Periodistas ¡Qué monos! ¡Ay, qué monos! Así que eso es lo que importa, ¿no? ¡Qué monos! Tú no lo entiendes Al fin he demostrado que Drake Mintió sobre su ruta Para llegar a las Indias Orientales Hace 400 años Él vino aquí ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar No, me refiero A por qué esa obsesión Estoy Estoy preocupada Sé cuidarme perfectamente ¿Vale? Ahora No estaba hablando de ti ¿Qué? ¿Sully? Él te acompañaría El fin del mundo, Nate Así que No le pidas que lo haga Venga, no me dejes así ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad Sería perfecto No, de eso nada Ahora estáis bajo mi responsabilidad No os voy a quitar la vista de encima Recompensa desbloqueada Investigación histórica Me gusta, me gusta Pues bueno, gamers Lo vamos a dejar aquí A ver cómo sigue la aventura Ahora que nos hemos reencontrado Con Elena Me gusta, me gusta Son muy monos Y... Pues ya sabéis Lo de siempre Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y espero veros en el próximo episodio Que va a ser el 10 Y ahí nos veremos Eso espero, eh No nos falléis Hasta luego Adiós Adiós